Música Vas a seleccionar tu idioma y país donde estás Música 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 hasta que el marco se vuelva verde, ahora escribe el código con el que desbloqueas el iphone anterior espera a que se dé de alta con tu usuario de Apple ID en otro vídeo más te enseñaré a configurar el Face ID pero para realizar la configuración un poco más rápido presiona configurar más tarde, presiona continuar para que se transfieran los datos de tu iphone anterior al nuevo, esto tardará dependiendo de cuánta información haya en el iphone anterior, así que ten paciencia ahora en los términos y condiciones presiona acepto, abajo a la derecha recién a continuar y espera un poco Música 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 Presiona continuar y espera un poco Para la configuración de Apple Pay y Siri Presiona configurar después y agregar después Espera a que se terminen de pasar los últimos datos Y configuraciones que tienes en el iPhone anterior al nuevo Cuando finalice la transferencia, el iPhone anterior lo puedes seguir usando Y teniéndolo como repuesto, borrarlo o tenerlo como nuevo pero sin datos Como ahorita no lo quiero borrar, presiona ahora no Esperaremos a que reinicie el iPhone de nuevo En cuanto prenda, nos pedirá el código de desbloqueo del anterior Y listo, puedes continuar usando el nuevo como si fuera el anterior Y bueno, espero este video te haya servido Lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que pueda ser tu celular Así que nos vemos pronto, vale, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!